a ver chicos que estamos haciendo el día de hoy y a ver nos andaba volando de caricatura así que grabar el ten les aires 35 millas por horas le calculamos porque porque las patitas de la señas y no nos dieron tienes tres horas para salirte y mira chilitos tenía con el chiquitito se mira con ese lero spike antes y no se lo llevó chiles y ahora sí en el horario de este día vamos a ir a hacer más fly fishing más fly fishing vamos a asegurar esta es nuestra casa temporal y aquí está la de nosotros chiquita nomás terrecámara nuestro foto es el condominio del camping pero miren que si nos levantó el viento fue un ruido oh miren las florecitas que están saliendo aquí miren aquí en el grass espero que las miren es chiquita más por favor y el día de hoy no nos han venido a visitar las vecinas nos hemos quedado sin vacas vamos a comprar refuerzos vamos a comprar refuerzos que diga que nos andan levantando el aire el aire o o o no tienes frío amor no tienes frío está bien entonces la temperatura está como a 50 y algo está bien todo bien todo y adelante no le pongo así para que no le agarre la misma sí sí a todo sí porque ahí levantaba también sí ahí le metí una bolsa con unas latas ahí para que agarrara peso para que no me levantara las patitas ahí mira si la miras ahí van a cocinar deja el viento a día de hoy no fuego está nuestra cocinita las hieleras ah muy chungo nuestra comida nuestras tapaderas bueno chicos es el tour del día de hoy el tour mañanero ya se armó mi amor ya se armó ya no nos movemos bueno chicos nos vemos en el próximo video denos un like y síganos